...para decirle que 31 asesinatos en 48 horas se cometieron en la zona 8 durante el feriado, ni más ni menos. Hay dolor e impotencia entre los deudos, pues afirman que la mayoría no tenían amenazas o fue confusión. ¿Puedes creer tú esto de aquí? Jorge Cobar nos tiene el informe. ¿Te puedo dar paso? ¡Jorgito! ¡Digamos! Y me lo mataron por culpa de esos delincuentes que se paran en todas las esquinas. Ahogada en llanto, Helen clama por que no sigan cayendo más inocentes en una masacre indetenible en Durán, que ha puesto en apuros a la morgue. Ya no hay camillas para tantas muertes. Mi sobrino solamente salió a recoger a sus niños, a los sobrinos de él, pero jamás en la vida él no es fumón, no es marihuanero, no tiene nada que ver con la justicia, él es un niño bien, de 18 años. Y vio que venían baleando, baleando, pero no se sabe a quién y ellos corren, corren, le alcanzan a la pérdida en la cabeza. Mientras, 50 familiares y amigos de Gabriel Toapán, Tahuamán, se quejaron porque tenían más de un día y medio, esperando la salida del cuerpo. Era chofer profesional de la cooperativa Panorama. Había salido a la tienda con un amigo. ¿No tenía enemigos o amenazas? Ninguno, ninguno. Nada por el estilo, él ha vivido muchos años acá. ¿Por qué se han demorado? ¿Qué les han dicho? Nos ha tenido diciendo para un día, para una hora, otra hora. Los familiares de la otra persona ya tienen el cuerpo. Ya lo llevaron ayer, en las seis y media de la tarde ya lo llevaron. El único que quedó aquí es mi tío. Dicen que son por unos papeles. Luis Alberto Bonilla fue embestido por motorizados tras hacer una compra en una ferretería, en los helechos. A lo que le dispararon en el pecho, en la cabeza. No tenía enemigos, se dedicaba a trabajar y a su hogar, y me llamó, era evangélico. Pero no solo hubo sicariatos en varios puntos de la zona 8. En el Guasmo Sur de Guayaquil, Manuel Muñoz, de 49 años de edad, murió en su cama, producto de una bala perdida. ¿La balacera? ¿Había un asalto? No, nada. No sé cómo pasó, pero salió a ese hecho. Y él dormía. Según el Comando Zonal 8, se cometieron 31 asesinatos entre las últimas horas del 2023 y las primeras del 2024. Solo en Guayaquil y Durán, informó Jorge Escobar.